a quien? a Juan Carlos a Juan Carlos ajá a por que lo puse abre, abre, abre wow así no abre tanto vamos a comer vamo, vamo vamo, vamo vamo, vamo vamo, vamo Ay, pero no le han aprovechado esa cueva. Sí. Es para que tú bajas esa cuevita. Claro. Y yo hacia la puerta. Bueno. No, no. No, no. Gracias. Número un abrazo en la primera parte del partido. O el final, Número un saludo. ¿Qué va a ser el груero del sur? ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!